Ella me guarda la pistola, me guarda la coca No te equivoques con mi mami porque ella sí que es loca Así que dale bien duro mami Bien dura, bien dura, bien dura Que se te suba la temperatura Bien dura, bien dura, bien dura Que se te suba, suba Quiero ver cómo se te sube la temperatura Ver cómo de a poco se te pone más dura En el auto a pasear, a la plaza a fumar Te quiero besar, de mí puedes abusar Cosas buenas, cosas malas Pa' ahí no te hago drama, haz tu cosa y vámonos pa' la cama Tu cara es mi cola, él me sofoca Estamos bien dirty, échámelo en la boca Te pone más malo y eso me motiva Ando por la calle y me siento protegida No me voy a asustar si me quieres amarrar Yo soy tu mami y tú eres mi pai Bien dura, bien dura, bien dura Que se te suba la temperatura Bien dura, bien dura, bien dura Que se te suba, suba En mi mochila cargo tu pistola En mis tetas escondo la mota Y si tú me tocas, eso me provoca Y si mira otra yo me pongo, me pongo bien loca No es de celosa, nos llevamos a otra Pena tú termina, te exigimos otra No es de celosa, nos llevamos a otra Pena tú termina, te exigimos otra Ella me dice al oído, oh, que yo soy un atrevido, oh, porque le digo que me quiero llevando a casa a otra y lo quiero hacer contigo, oh, oh Ella me dice al oído, oh, que yo soy su papi chulo, oh, que me deje de tontería que ya no está pa' eso y se lo haga bien duro, oh, oh Y la verdad que me estoy enamorando porque le gusta heavy, porque le gusta sucio Porque me deja que la tire del pelo, que la amarre en el suelo y que se lo haga bien duro Bien duro, bien duro, bien duro Bien duro, bien duro, bien duro Voy a comerte toto, toto, voy a drenarte la boca y voy a partirte el culo Contigo, contigo sabes lo que hay Me siento como Bonnie and Clyde Ropando, rogándonos, jodiendo, pero amándonos Contigo sabes lo que hay Me siento como Bonnie and Clyde Ropando, rogándonos, jodiendo, pero amándonos Que es lo que pasa, que rico tu masa, la mafia, la mod, el porno del guero Enamorado del dinero, pero saben que la quiero KDK